Bueno, no, vaya al año que entra, perdón. Exacto, exacto. Bueno, ¿ustedes qué tan buenas son en el tema de la administración? No solo de dinero, sino de tiempos, el trabajo, la despensa de la casa. Sobre todo, las que son nomás tienen que tener como mucho orden para su vida, para mi trabajo, mis hijos, mis amigos, mi marido y así, ¿no? Sí, te he contado. No, dividirte en tus facetas, sí, tienes que organizarte. Pero eso no quiere decir que seas una persona organizada o administrada. Correcto, sí, sí. Porque mientras nos hacías esas bonitas preguntas, yo contestaba no, no. O sea, se me complica administrarme, lo único que siento que sí hago muy bien es el tiempo dividirlo en las personas que quiero o en hacer mis diferentes roles. Pero no tienes como gente que puedes delegar responsabilidades. Sí, es importante saber delegar, eso sí es cierto. Es lo que Mariana y yo platicábamos ayer que fuimos a comer, ¿te acuerdas? Ay, tu tía. Ay, tu tía. Es que tú estabas en el programa, pero te extrañamos, te extrañamos. Y justo hablábamos de eso, de saber delegar, sobre todo a las mamás, puede llegar a costarnos mucho, pero si sueltas, no eres tan aprensiva y confías en los demás, te da paz. Sí, y tú, Mona, que tienes tantos trabajos también. Es que fíjate que sí, soy muy, ¿cómo te diré? Como de rituales, entonces me sale algo del orden y ya me pongo como mal. Sí, pero sí trato, no es que tenga tanta ayuda, ahí sí trato de hacerlo yo sola, pero sí soy muy aferrada con el orden en todo, ¿me entiendes? Sí. En los trabajos, en el dinero, en que cada cosa no se me salga de control. Es muy malo a veces porque es muy estresante. Pero es que eres muy disciplinada, ¿no? Eso trato de hacerlo. Creo que también va de la mano, ¿no? La disciplina y entonces tienes organización, orden, te administras, ¿no? Sí, pero yo soy así la peor. O sea, porque tampoco tengo a nadie que me ayude, pero además tienes que ser ama de casa y venir al programa. Y luego yo le digo a los muchachos, hay veces que nos vamos del programa, descansa, descansa, Marianita. ¿Quién dijo eso? No, pues a veces, pero lo hacen por cortesía, ¿no? Así como de ya se va, ya acaba su día. No, 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 esto apenas empieza. Entonces sí se me hace. O sea, por ejemplo, ahora que he tenido tantos viajes de trabajo, no he ido al súper como en un mes. Ah, bueno. Es horrible. Claro, eso te iba a preguntar también. Digo, esto es que han sido dos meses a lo mejor, ¿no? Yo he estado viajando constantemente. Sí, un mes, por lo menos, sí. Ajá, entre que Estados Unidos, pero la República, pero la FIL, pero todo programa, tienes también por allá radio. Y luego yo veo, Marianita, en Twitter tiene todo de que, y ahora me siento esto, y esto, y esto. Todo, y estás por todos lados. Eso es como las... No, pues no, es que por eso no voy a súper. Oye, se me hace un perfecto parámetro el súper. Desde cuando yo empecé aquí ya diario a venir y todo, y según yo iba a calcular mi tiempo, me di cuenta que algo estaba haciendo mal cuando ya no había nada en mi casa. Nada, pero... Y ese era mi trabajo. ¿Se me olvidó? Y Patricio, ¿y dónde es? No, bueno, mi esposo me ayuda mucho, o sea, es el equipo, pero ahí es donde te das cuenta, cuando ya no había ni detergente de la ropa, y es, sí, la ropa sí, hay que saber administrarnos, pero es un arte y yo admiro a los que saben hacerlo muy bien. Sí, totalmente. Bueno, no todos nacimos con la habilidad para ser bien administrados, o administradores. Es algo que podemos aprender a lo largo de la vida, y nunca es tarde para iniciarlo. Híjole, pero yo siempre lo inicio. Y luego no pasa. Ahí vienen los propósitos. No, no, ¿quién tiene? Ah, pero es que ahí se me hace... Yo, a mí me gusta organizar, hacer los jarroncitos, tengo tutoriales de eso, por cierto. Perfecto, nada más que pasa el tiempo, ya se me desordena todo y no me quita tanto la paz. Pero eso en verdad es un don, te lo juro. Y la gente, a ver, Ani debe de ser de las que tienen su ropa por color, y además así el color degradado. Pero ahí te va, es justo como que lo contradictorio de mí, porque está por colores, perfecto, me encanta. Como Vero que se sienta a ver su cocina, yo me siento a ver lo que organicé, qué paz. Y va pasando las semanas y el mes y es un caos. Y entonces vuelvo a organizarlo y lo disfruto, es como un hobby. Sí, pero te encanta Ani su personalidad. No, 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 yo sí está muy cañón. Te voy a invitar a mi casa, pero si te gusta hacer eso, te voy a invitar. Feliz y con agüita de chía. ¿Verdad que hay personas que también se dedican a eso? Claro. Organizarte, que te queda todo maravilloso. ¿Y ella es caro? Pues sí, la verdad es que sí. Yo llegué a pensar, tal vez esa es mi otra vocación, y dedicarme a eso. Pero tampoco es tanta mi pasión, ¿no? O sea, me gusta hacer mi orden en mi casa, acompaño a Mariana, a ti, a quien quieras, a ayudarles. Pero ya las que se dedican a eso, yo creo que sí, no pierden el culo en ningún momento en su casa. ¿No pierden el culo? El culo. Ah, perdón. Qué bueno que no lo... Eso ya es de cada quien y yo no voy a juzgar. Disculpa, me pensé que habías dicho algo así, muy español. El culo, el culo. Así digo yo. Es como la Ani. Bueno, pero si no lo han podido lograr, no se preocupen. Tiene que ver con cómo has desarrollado el pensamiento lógico en la vida. Ya les hemos platicado que existen justo diferentes tipos de inteligencia. La administración se ubica en lo matemático. Saber administrarnos ayudará a ser más eficientes, saber cuánto tenemos y la forma en la que lo podemos gastar o invertir. ¿Aprendieron a administrarse a la buena o a la mala? Yo no aprendí. ¿No? No, pues no, soy un desastre. Es que es muy diferente administrarte a organizar un espacio un ratito. Yo tampoco soy del club que sabe administrarse y me gustaría hacer. Pero administrarte en tiempo. ¿En qué cosas? ¿En qué tiempo? ¿En qué necesitas? Tiempo, en dinero, en todas las cosas. Necesitas mucha disciplina que tú tienes. Y yo admiro. ¿Sabes qué? Cuando era chiqui. Bueno, yo tenía como 12 años. Que mi papá me dio mi librito. ¡Cállense! ¡Ay! Mi papá me dio. Amo que venga mona. ¡Ivo mona! Es que aparte los ves a los tres gañanes. Pero aparte, ¿sabes qué es lo peor de ellos? No, te lo juro, veanlo. Que te gritan cosas, pero como tienen el cubrebocas. ¿No sabes cuál fue? Es el anonimato total. Entonces, si se ponen ahí como una pandilla, no sé. Como unos cuervos. Como unos buitres. Como unos buitres, exacto. Como buitres. Y están listísimos, ¿eh? Bueno, vamos a hacer... No, pero ¿qué pasó a los 12 años? Ay, ya se me olvidó, Anil. Ay, mona. Tenías tu cuadernito. ¿Tu papá te dio un cuadernito? Ah, que era... Sí, que me dijo, es una cuenta de banco que te estoy dejando. Y era un cuadernito donde yo iba apuntando. Me puso ahí como, no sé qué decir, con tus 100 pesos. Y ya ahí me iba yo administrando con mi dinerito. Este... ¡Ay, cállense ya! ¡Déjenla! Pero yo creo que de ahí también nace por lo administrada que soy en ese aspecto. Qué perfecto ejemplo a cuando éramos chiquitos y el domingo. Nos daban nuestro domingo y yo me lo gastaba en los dulces de la tienda. Y mi hermana guardada. Eso, sí, sí, sí. ¿Te daban? Sí, pero mi hermana es igual. O sea, mi hermana tiene todo, todo ordenado, agenda, etiquetadas, las cosas. No, no, no. Y no puedo yo con eso. Pero es personalidades. Pues sí, además, ¿qué es eso? Pero se tiende a pensar que la que es ordenada está mejor. Bueno, pero tú y yo somos el ejemplo de que no. No siempre, ¿no? Pues ahí está. Bueno. Ok, vamos a hacer nuestra pregunta de redes mejor. Lo que administro. A, mi tiempo. B, el dinero. C, mis pasatiempos. D, soy un caos. Y bienvenidos. Sí. Soy un caos tampoco es malo. No. Es que puede ser un orden en tu propio caos. Exacto, o sea, yo creo que mi justificación y por lo que sigo sincero de nada es porque nunca he perdido un vuelo, nunca he perdido una chamba, una entrevista. O sea, dentro de todo ese caos sé que tengo que llegar a este punto. Exacto, exacto, es como en el closet que está antes por colores, pero luego ya lo dejo así. Sé que en el bonche hasta abajo está el pantalón azul que necesito. Salves las de las etiquetas con colores si pierden el avión. Ya. Ya.